¡Sí! 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 Estoy pidiendo permiso al público presente Ayúdenme por favor, ustedes que son mi gente Señoras y señores, consideren mi trabajo Para que puedan subir los que quedaron abajo Hay una señora en San Luis de Cava Que la ola el olor en la gola de Noava ¡Sí! ¡Sí! Espero que no se contacte a tu madre Con el cabrera valiente Porque si se mueven las 110 Se multiplican los 20 Oye! Caliente, caliente, caliente Yo se lo digo mi gente De una forma diferente La rumba se ha puesto buena La buena y baila cualquiera Pero del ritmo y del buen Se puede caballar en el ambiente Agüila Agüila ¡Dale sabor! ¡Sin duda, mami, sin duda! ¡Sí! ¡Sí! Oye, fíjate Dile que ya voy, dile que me espero, me lo digo, porque esto se ha vuelto caliente, porque esto se ha vuelto sabroso, oye, porque esto se ha vuelto bueno, bueno de verdad, porque esto se ha vuelto bien, dice, con roncerita o ayer, echa un palo pa' atrás, porque no da el acierto a la vieja caridad. Con roncerita o ayer, echa un palo pa' atrás, con roncerita o ayer, echa un palo pa' atrás, con roncerita o ayer, echa un palo pa' atrás, con roncerita o ayer, echa un palo pa' atrás, con roncerita o ayer, echa un palo pa' atrás, con roncerita o ayer, echa un palo pa' atrás, 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 echa un palo pa' ¡Gracias!